Señora presidenta, señorías. Es la cuarta vez, pero me repetiré. Hoy la ley que viene al Congreso es buena. Es la cuarta vez, pero me repetiré. Esta ley será positiva y será totalmente necesaria para que el conflicto de Cataluña pueda resolverse en otro marco para sacarlo de ese marco judicial desde donde no tuvo que llegar nunca. Será una ley justa y buena no solo para la sociedad catalana, también para el Estado, tal y como he dicho en otras ocasiones. Estos últimos días hemos visto el Estado en su profundidad. Hemos visto los movimientos oscuros de la profundidad del Estado en el ámbito judicial, en el ámbito policial y en algunos medios de comunicación también. No es casualidad, no. Es algo organizado organizado y coordinado. Y por eso decíamos que esta ley tenía que ser lo más amplia posible para que aquellos que fueron castigados por las ideas independentistas y por los que puedan ser castigados por ellos, tienen que ser protegidos todos ellos. Eso sí, sabemos que no es posible tener la seguridad del 100%, porque siempre puede haber jueces prevaricadores, tal y como estamos viendo durante estos días en este procedimiento legislativo, puede haber jueces que puedan, puede haber actuaciones judiciales y injerencias judiciales. A pesar de todos los obstáculos, hoy queremos aprobar esta ley, pero tenemos una oportunidad histórica y la tenemos que aprovechar. No podemos dar ninguna oportunidad ni tiempo a los enemigos de esta ley y, como no, tampoco podemos dar ninguna victoria política. No les podemos dar ninguna victoria política. Para aquellas personas, partidos que intentan boicotearla y sabotearla. Ojo, el objetivo de algunos magistrados, autos de protagonismo, de algunos agentes policiales, medios de comunicación, no es cargarse solamente esta ley, no. El objetivo que tienen interfiriendo en este proceso legislativo y retorciendo los hechos hasta el ridículo es también cargarse a este gobierno y a esta mayoría plurinacional que los sustenta. Eso es lo que hay en el fondo. ¿Recuerdan cuando recientemente el señor Aznar decía eso? Que la indivisión no tiene hueco ante lo que está pasando y, por tanto, el que pueda aportar, que aporte y el que pueda moverse, que se mueva. Eso es lo que está ocurriendo. La extrema derecha judicial, policial y mediática se está moviendo. Han entendido ese mensaje. Curiosamente, viene, ahora que están tan de moda estas tramas, de las tramas rusas, precisamente el mayor amigo en España del señor Putin, aquel que le invitaba al Kremlin en visitas privadas, ese es el que lanzaba ese mensaje. Cosas veredas, amigo Sancho. Miren, en este movimiento lo que está habiendo es un intento de derrocar esa mayoría parlamentaria y esta legislatura. Bueno, señorías, entre el eco y el ruido de fondo, no sé yo si se va a captar el mensaje, si hubiera alguien interesado. Un poco de silencio, señores diputados, por favor. Pero miren, señorías del PP, yo se lo he dicho en numerosas ocasiones. Esta es una norma extraordinaria. La extraordinaria represión que pusieron ustedes en marcha es legítima su oposición, como no. Pero ahora bien, los argumentos que están dando hasta ahora, yo sinceramente, si fuera ustedes, me los pensaría, porque observémoslos con profundidad si tienen coherencia o incoherencia. Ustedes en un primer momento dijeron que esta ley es ilegal y anticonstitucional, negando la presunción de constitucionalidad, las sentencias ya habidas por parte del Tribunal Constitucional y luego ya sacaron la patita diciendo que el mayor cáncer contra el Estado de Derecho era el Tribunal Constitucional. Luego recularon, pero ya nos dieron una pista. Se erigieron ustedes en Tribunal Constitucional para decir si esto es constitucional o no. Decían un reciente artículo el jurista Pérez Rollo que qué artículos de esta norma son anticonstitucionales y por qué. Esto es lo que debería argumentarse en una interposición, en un recurso ante el Constitucional. Por eso yo le animo, señor Zijó, que explique cuáles y cada uno de los artículos lo son y por qué motivos. Ustedes creen que pudieran ser hipotéticamente inconstitucionales. Pero miren, luego también han dicho que va en contra de la igualdad. El señor Catalán también lo decía. Pero a ver, el derecho de gracia que está regulado en la Constitución, si son ustedes quienes más lo han aplicado, a quienes más les gusta esa capacidad. Pero miren, ahora es que encima se han sumado a la estupidez de tildar de terrorismo, siguiendo, acompasando a ese magistrado que ya se ha nombrado en esta tarde, ciertos hechos que en ningún caso pueden equipararse con un delito tan grave. Llevarían al absurdo. Pero miren, hay más. Incluso por su propio bien. Fíjense, señor Zijó, ustedes no es que hayan indultado a personas condenadas por torturas, por terrorismo de Estado, sino también han condenado, perdón, han indultado en el pasado a personas condenadas por terrorismo. El Partido Popular es que no tienen capacidad de argumentar contra ello porque ya lo han hecho. Y para ir acabando, en esas manifestaciones que han estado ustedes alentando en Perrat, donde ha habido agentes policiales heridos, ha habido disturbios graves, incluso detenida una persona armada, si un juez iluminado dijera que eso es terrorismo, ¿les parecería sensato? A mí me parecería absurdo. Me parecería una idiotez. Por eso creo que deberían ir más al fondo del asunto, porque el movimiento político catalán y el procés han sido plenamente pacíficos. Y si ha habido violencia, violencia más denunciada por organizaciones internacionales fue la violencia policial del 1 de octubre. Eso es lo que escandalizó al mundo. Por eso les pido que hagan autocrítica. Aquí hay un planteamiento, que es volver a traer a la política lo que nunca debió salir de ella. Es una oportunidad, ya digo, no solamente para las personas perseguidas, sino también para el propio Estado. Ahora bien, decimos que en definitiva esta es una medida buena, una ley positiva apoyada por la mayoría de la sociedad catalana y que creemos que vuelve a traer a la política lo que nunca debió salir de ella. Por eso esperamos que hoy sea aprobada esta norma, porque no se puede dar una oportunidad más a aquellos que están intentando sabotear esta ley y esta legislatura. Muchas gracias, señora presidenta. Hay que reconocer que los virajes ideológicos del Partido Socialista son cómicos, cómicos y cósmicos. De verdad, no se engañen, no son marionetas sin voluntad, señores diputados, son cómplices conscientes de lo que votan. Y su voto no será un delito, pero no tiene perdón. Ustedes tarde o temprano van a amnistiar actos de otros, pero créanme, la historia no les amnistiará a ustedes. Señores de Bildu, señores de Bildu, he escuchado con mucho interés a su diputado. ¿Con qué autoridad habla el señor diputado de Bildu de lo que es terrorismo? ¿Ustedes consideran que esto no es terrorismo y lo suyo? Lo suyo tampoco. Mire, ¿les vale este proyecto piloto para lo que ustedes pretenden? ¿Este es un buen precedente para las condenas que realmente ustedes quieren amnistiar? No mueve ni una ceja. Parece que sí. Pues nada, como dirían en el argot deportivo, calienta que sales, señoría. Nunca mejor dicho, calienta que sales.